Estamos en la cochera de la estación central de Thessaloniki, Grecia. Es una cochera de trenes abandonados. No sé cuántos años llevan parados y tengo entendido que más o menos empezaron a pararlos desde que empezó la crisis. Esto es una estación y se ha convertido en un cementerio de trenes. Entonces, bueno, yo tenía curiosidad, me metí a mirar qué pasa. Estaban llenos de grafitis y lo que me encontré fue que los trenes estaban llenos de cosas. Llenos de cosas. La gente vivía aquí. No me encontré a nadie. Fue raro porque no había nadie, no había persona, pero todas las habitaciones estaban llenas de cosas. Mantas, zapatos, era evidente que aquí la gente ha vivido. Entonces al principio estábamos así un poco como, hostia, ¿qué ha pasado? Un poco así haciendo de detectives. Empezamos a buscar y encontramos diarios de la gente. Y enseguida nos dimos cuenta que eran refugiados. Porque habían dibujos de niños con la bandera de Siria, había muchos textos en árabes. Empezamos a encontrar pantas de Acnur y tal. Y hay miles de recuerdos. Desde diarios a zapatos, ropa. Y bueno, vamos a recoger todo lo que puede ser útil y vamos a llevarlo al campo de refugiados para que lo puedan utilizar. Esto está totalmente calcinado. Es que está lleno de mantas todavía y sacos de dormir. La verdad que da un poquito de miedo entrar sin saber lo que te vas a encontrar, pero bueno. Aquí, por ejemplo, en esta habitación me he encontrado pantalones, un montón de pantalones que están perfectos. Y los voy a coger, pasta de dientes, y hemos encontrado un sitio donde hacen lavadora gratis. Los lavaremos y luego los llevamos al campo. ¿Has visto la Biblia? Y bueno, aquí viene, bueno, con más chaquetas. Sí, la Biblia la he visto. Bueno, la Biblia en árabe. ¡Wala! ¡Dios, qué contento estoy! ¡No sé! ¡Le han venido los reyes! ¡Le han venido los reyes en agosto! ¡Ay, en octubre! Dios, voy a parecer un gentleman. Me voy a hacer una foto y se la voy a enviar a mi madre cuando las tenga limpias y puestas. Este tren, para mí, representa exactamente lo contrario de lo que suelen representar los trenes. Los trenes son un lugar feliz que conectan a las personas, quién se va de vacaciones, quién se va a buscar una nueva vida. Y este tren, la verdad, es que es una tragedia. Este tren es una tragedia principalmente porque está aquí, por la crisis de Grecia. No tienen dinero para mantener los trenes y los han tenido que abandonar. La frecuencia de trenes ahora en Grecia es bajísima. Y, en segundo lugar, porque ha servido de casa a los refugiados de la guerra de Siria, que no tenían otro lugar en el que vivir. Y han venido aquí para buscarse una vida mejor. Y lo que se han encontrado son todas las fronteras que lindan con Grecia cerradas. Y la imposibilidad total de salir de aquí. Y han tenido que quedarse aquí un año, dos años. Es triste. Es triste. Es triste. Es triste.